Señor, ¿por qué un ser recibido solo en el barro? Señor, ¿por qué un ser recibido solo en el barro? Señor, ¿por qué un ser recibido? Señor, ¿por qué un ser recibido solo en el barro? Señor, ¿por qué un ser recibido solo en el barro? La ciudad de México No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.